Bueno, estuvimos toda la semana hablándote de esta nube de mosquitos, de esta invasión de mosquitos que afectaba a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, pero el día de ayer se declaró una emergencia alrededor del dengue, por este mosquito que transmite la Aedes aegypti, que transmite esta enfermedad, y entonces de esta manera la Ciudad de Buenos Aires entró en una situación de alto riesgo. Se sabe que desde el Ministerio, por supuesto, están llevando adelante las desinfectaciones en las diferentes plazas, en los diferentes parques, para poder llevar tranquilidad a los vecinos y poder evitar esta epidemia que casi todos los veranos la sufrimos en la ciudad. Para esto estamos en comunicación con Ricardo Tejeiro, que es médico en infectología, para que nos cuente sobre esta alerta y nos dé las recomendaciones necesarias. Ricardo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, nosotros escuchamos alerta, alerta y por supuesto nos preocupamos, ¿no? Digo, porque el dengue es algo que ya un poco lo habituamos en la Ciudad de Buenos Aires cada verano. ¿En qué situación estamos? Sí, sí. Es muy importante que la ciudadanía conozca lo que está pasando, por eso también los alerta. Cuando llega esta época, sobre todo cuando es un año con tanta humedad, con tanta lluvia y tanto calor, el desarrollo del mosquito, que es el vector de alguna de las enfermedades, hace propicio al ambiente para que tener este tipo de brote. Este año estamos viviendo un brote importante y hay distintas comunas donde tiene mayor impacto. Tenemos que convenir que hay distintos tipos de mosquitos. El aluvión de mosquitos que vimos, este tipo de mosquitos que apareció después de la lluvia en las zonas de inundación, como en La Plata, en Gran Buenos Aires, no es el mismo tipo de mosquito que transmite el dengue, el chica, el chikungunya. Es otro tipo de aire. El aeree egipti, si bien está en la ciudad desparramado por casi todas las comunas, es un tipo de mosquito que desarrolla en el ámbito domiciliario. Por eso insistimos siempre que hay que tener cuidado con el agua estancada en casa, básicamente. Ese es un trabajo personal, diario, que debemos hacer todos los ciudadanos, porque es la única manera para frenar el desarrollo del mosquito. ¿Cómo están todos los mecanismos de prevención que usamos individualmente? Claro, doctor. ¿Cómo hace la ciudadanía en este caso para decir, bueno, no sé, detectar el tipo de mosquito? Porque es como que ya perdimos la cuenta de cuántos tipos de mosquitos estamos teniendo en este momento en nuestro alrededor. No sé, ¿hace un ruido el mosquito del dengue, digo, como para estar más alertas? No, no, es imposible. No podríamos estar mirando cada tipo de mosquitos, si bien tienen su diferencia, porque lógicamente, morfológicamente tiene diferencia, la E.S. egipti tiene unas características, unas manchas en las patas, pero nosotros no podemos estar mirando los mosquitos a ver cuáles son. Lo que digo es que los mecanismos de prevención los tenemos que usar todos. Y una de las cosas más importantes que debe saber la gente, que en esta época que tenemos ya un brote importante, cuando uno tiene el mínimo síntoma, sea cual sea, tiene que concurrir al médico, por dos motivos importantes. Primero porque el diagnóstico se hace con estudio de sangre, no hay otra manera de hacer diagnóstico definitivo. Y el paciente cuando tiene un diagnóstico positivo debe ser aislado para que no siga esta cadena de contagio. Y a la vez, cuanto más temprano se hace el diagnóstico, menos riesgo de complicación tiene el paciente. Por eso es muy importante consultar. Y también una consulta se debe hacer al médico, porque hay mucha gente que puede ser beneficiada con el uso de la vacuna. Hoy tenemos una vacuna que está aprobada para mayores de cuatro años, pero que también debemos consultar con el médico. Porque tienen también sus riesgos, es una vacuna vivo, las embarazadas no deben vacunarse, la mujer lactante tampoco, los inmunosuprimidos tampoco, porque tienen riesgo. Entonces, sí. Virginia Porcela lo saluda. Precisamente le quería preguntar por la vacuna. ¿Cómo, si hay información respecto de cómo está funcionando, si se está aplicando y si eventualmente permitirá, más allá de estos riesgos que está señalando y estos cuidados que hay que tener a la hora de la aplicación, si eventualmente permitirá tal vez el año que viene o el siguiente, bueno, digamos, desterrar el dengue de la ciudad? No, no. A ver, la vacuna, y esto tiene que ser muy claro, no sirve para frenar un brote, no va a evitar que uno tenga contacto con el virus. La vacuna básicamente sirve para no complicarla, para no tener una enfermedad complicada, para no terminar internado, para no tener riesgo de muerte. La vacuna básicamente es eso, y eso es muy importante, pero de todas maneras la vacuna no va a frenar el brote. La vacuna lamentablemente por ahora está en el ámbito privado. Si bien se está utilizando y realmente aquella gente que tiene indicación precisa debe vacunarse, por ahora no la tenemos en el calendario nacional de vacunación. Y es importante que ingrese con indicación precisa por riesgo, porque es lo que hace que la vacuna sea accesible, sea gratuita y pueda recibirla todo aquel que la necesita. Claro, doctor, algunos especialistas hacen referencia a que todavía quedan varios días por delante de este número alto de casos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Podemos prever que este número aumente o que esta alerta continúa a lo largo de los días? Seguramente que van a ir aumentando, y aparte nosotros vemos una parte muy pequeña, la parte de casos que se notifican. Hay muchos pacientes que no tienen grandes síntomas, que no concurren al médico, y esos casos no se notifican. Ahora, mientras duren altas temperaturas, humedad, lluvia, vamos a tener desarrollo del vector, y de esa manera vamos a tener gran circulación de virus todavía. Claro. Gracias, doctor. Muy claro. Estaba entonces con nosotros en comunicación Ricardo Tejero, médico de infectología, quien insiste en reforzar los cuidados de cara a este calor y a este... Gracias. 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 Gracias.